¿Qué esperan ustedes de las autoridades ante este caso? No, es que hay que investigar respecto a ver qué fue lo que sucedió porque, no sé, porque estaba tomándose unos medicamentos y tenía varios días en eso, entonces no podía, sí, pienso que podía hacerle daño desde que empezó, entonces tenía como ocho, de nueve a diez días consumiendo el medicamento, entonces ayer fue el que le dio esa reacción. ¿Usted tiene conocimiento con la curandera? ¿Le voy a dar un remedio a él? Bueno, él siempre manda a buscar medicamentos para ver, porque él casi no le gusta ir dando los médicos, él se siente con un manetalcito, él manda a buscar alguna botella de esas botellas a gente de campo, ¿me entiendes? ¿Se presuma que pudo ser eso entonces? No le puedo decir, pero hay que investigar respecto a él, ¿me entiendes? ¿De qué padece su papá? Mi papá siempre, lo que he sufrido de gastritis, de abúsora, eso todo, no, está muy delicado, así como yo le he preguntado varias veces hoy, está aquí de anoche y lo que me han dicho es que no está, está muy delicado, no está estable, no. ¿De dónde son ustedes? Del Blanco Arriba, La Guama. ¿Su nombre completo? Cristian, Buigo y Daigo. ¿Y su papá? Santo, Buigo y Daigo. No, 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 no.